¡Adiós! ¡Prendeño Zacatecas! Bueno, señores, del lado de la mano a la derecha, del lado de la mano a la derecha, está el angelito, del lado de la mano a la derecha, está el angelito, cuadra, rancho, tres coronas, en los lomos, está flechas, ¿Cómo trabajar a la izquierda? A la izquierda está el conejo, cuadra, garaje, a los ejemplos de los lomos, va a estar picole, picole va a estar en los lomos, el conejo, cuadra, son 250 yardas, 250 yardas, de esta décima, décima primera carrera, del día, 300 a 350, tres añeros no mechados, para toparlo de 300 a 350, puertas, ¿Listo, señores? ¿Listo, señores? ¿Listo, señores? ¿Listo, señores? ¿Listo, señores, deseo su azul, qué happiness, ¿Listo, señores, ¿Listo, ejemplo, cuando sea, ¿Listo, ejemplo, ¿Viste? L booth, ¿Listo, dirressin ue, ¡Gracias! 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 Para un día de su cumpleaños, Filomeno Cruz compró, de carreras un regalo, el morito era cabrón, en cien balas no perdona, ni pequeño algún error. En Puebla, en Huicolotla, Sergio Serna lo entrenó, a el moro salto conejo, el Uber Gómez montó, el cuido que ellos le daban, al morito le gustó. En el carril piedras negras, al Chacorta le ganó, su dueño esa carrera, muy segura la sintió, a el moro salto conejo, le gustaba la presión. Le desean bala poblana, cuando en Veracruz corrió, en Verote era un abierto, con ocho cuacos entró, y el salto conejo en tercera, aquella final ganó. El moro en dos cincuenta, llegó haciendo el uno dos, junto a la chita una yegua, su entrenador la jugó. El forajido en tercero, pico enanca se quedó. Al carril de piedras negras, de nuevo allá en Veracruz, salto conejo a la luna, casi la pinto de azul. Ahí corría en su tierra, algunos ya daban luz. En las veinticinco varas, volvió a correr en tres días, el abierto de Amozoc, dice la gente que vio. El salto conejo en puertas, algunos lo sorprendió. Fórtalo, fórtalo, fórtalo. Fórtalo, fórtalo. Fórtalo, fórtalo, fórtalo. Está en un caos ferida. Fórtalo, fórtalo, fórtalo. Fórtalo, fórtalo. Síganle, 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 síganle. Oigan, fórtalo. Óy, tiene, con el tobillo. Pónganse, pónganse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.